En estos momentos nos encontramos con el líder de Puerto Plata, el presidente provincial de esa provincia. Estamos en vivo aquí para el sector externo, David Cabrera. Un mensaje para todas las personas que nos tienen vivo. Bueno, primeramente queremos agradecer a la invitación que nos ha enseñado para venir a apoyar esta actividad que se está quedando magnífica. Así que venimos también acompañados de tres candidatos a síndico por cabaretos, quien está actualmente con los mejores números de la zona. Así que nada, aquí estamos dando el apoyo a esta gran actividad. Gracias David, mucha suerte por allá y felicitarse por el trabajo que venía haciendo en Puerto Plata. Seguimos en vivo con todos ustedes.